Entonces, lo que se puede ver de toda esa historia, creo, es que es que como los arqueólogos, los antropólogos se comportan diariamente, o sea, más allá de sus intereses académicos, intelectuales. Lo que defina muchas veces la historia de la arqueología, sobre todo en este particular lugar, momento, es la cotidianidad, más que otras cosas. Y yo creo que defina muchas veces la visión para la arqueología incluso que tenía.